Ok, entonces cuando yo le diga vivo, usted va a responder por Dios, respiro por Dios, lo que tengo es por Dios, porque el me lo dio, vivo, respiro, lo que tengo es porque el me lo dio. No hay nadie parecido, no hay otro, y si él está presente, ¿quién contra nosotros? Vivo por Dios, respiro por Dios, lo que tengo es por Dios, porque el me lo dio. Oh, wey, 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 que onda wey, esto ya salió, corre dale a play, dudaban de mi talento, querían que le metan, por eso traje esta letra, disparando como metrao, como fusil, teniendo alcance como un grill, subestimado en el redil, pero mi Dios escogió los bill, me voy a quedar en tu mente, lo vas a tener que emitir, retumbando en tu cabeza, como en los 90 el locadildil, Dile que ni Gucci ni Supreme, se comparan a los que del King, calle de oro, eso se clean, ante el un luce, el ahora un win, no hay enemigo que se plante, ante el poderoso gigante, tracción Mendoza en la guante, nosotros lo hacemos elegante. No hay nadie parecido, no hay otro, y si él está presente, ¿quién contra nosotros? Vivo por Dios, respiro por Dios, lo que tengo es por Dios, porque el me lo dio. Ningún patrón, ningún papá, aquí sí que somos altas gama, y no cambio mi convicción, ni que tengo un montón de lana, cantarán lo que ustedes cantan, si quisiera tener su fama, pero tendría el vacío que ustedes en la entrevista hablan. Dile que ni Gucci ni Supreme, se comparan a los que del King, calle de oro, eso se clean, ante el un luce, el ahora un win, 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 ante el un luce, el ahora un win, 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 eh. No hay nadie parecido, no hay otro, y si él está presente, ¿quién contra nosotros? Vivo por Dios, respiro por Dios, lo que tengo es por Dios, porque el me lo dio. Vivo por Dios, respiro por Dios, lo que tengo es por Dios, porque el me lo dio. Vivo por Dios. ¡Ah!